Hola, este es Rado Chahui, reina mundial del Banda Nacionera del Cuerpo Tropical, latín y caribeño. Y estoy mandando este video a todo, a toda la gente de Manaví, del Ecuador y del mundo. Amores bellos, por favor, no salgan de la casa. Ustedes saben que la vida es solamente una. Y si Papi Dios mandó esa vida, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es el único que sabe de nuestro destino. Pero simplemente Papi Dios lo ha hecho para ponernos a prueba. Porque de verdad, a eso somos ingobernables, que no hacemos caso. Y, amores bellos, por favor, sabrán que la vida es algo tan maravilloso, tan grandioso, que Dios nos dio. Y por lo cual, tenemos que cuidarla, Papi. Amores, por favor, no salgan de casa. Miren que yo estoy haciendo las consecuencias de que yo, de mi trabajo, le doy el diario a mi madre. Pero, no sé, estoy un poquito bastante exalto. Estoy un poquito preocupado. Porque lo que tenía en Alacena, todo se me está terminando, amor bello. Pero igual, pues, tendré ya que poner un video diciendo que estoy cortando en mi casa. Ahí, por lo que tengo que comer a mi madre. Pues, si yo soy el que le doy el sustento, pues. Así que, por favor, amores bellos, no salgan, no salgan. Recuerden que esto, Papi Dios, digamos, ya lo hará pasar. Estamos preocupados, sí. Estamos preocupados porque dice la Biblia que vendrá las enfermedades más grandes, pues. Pero nosotros, nosotros como seres humanos, hijos de Dios, tenemos que aceptar lo que Dios manda. Porque con Dios no se puede. Dios nos da la vida. Dios nos quita la vida. Y así es la vida de cada ser humano. Y, por favor, no se preocupen mucho. No se preocupen mucho, ya. Porque a la hora y la hora, mientras estemos encerrados en casa, no nos va a pasar nada. Porque si somos desobedientes, el único lugar a dudas que Papi Dios nos va a castigar. Por favor, amores bellos, lo que es más, lo que es más, yo les aconsejo es que cuiden a su madre. Recuerden que la madre, digamos, algo, algo maravilloso, que solamente una vez Dios la manda. Y si nosotros, que somos hijos, no vamos a cuidar a la madre, ¿quién más la va a cuidar? Recuerden que aunque ella no pueda valerte por sí misma, pero nosotros tenemos que ayudarla. Porque así como ella nos ayudó cuando éramos unos bebés, así tenemos que ser también recíproco y ayudar, digamos, a ese ser maravilloso que es la madre. Se despide Chahui, la reina mundial de gran amores bellos nostalgam. Lógico, sin lugar a dudas nostalgias, es subir hacia el mar, también éxito.